Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En los hombres hermández, tres latines. Aníbal de Mar, el tremendo C. Bomba Zúñiga, María Nananina. Puede ser ejecutivo Jesús Antariño. Dirección Sergio Oteña. Es que, es que sí, que no, que no. Es que tu somo verde que me está matando. Es que, es que tu somo, ay, nene. Es que sí, que sí, que sí, que no. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Lo digo, pero si le estoy oyendo, lo que pasa es que usted se paga entre ti cuando se apague. No voy a, ¿dónde me voy a parar? No sé, digo, donde yo no se apatee, porque si usted se apatea una cosa de la muerte, sí. Bueno, bueno, vamos a dejar eso. Dígame cómo anda el negocio. Por mí usted, de regular para malo, ¿eh? Es que la gente come, y nada más dice después, apunta, 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 pero no hay quien le apunte en la registradora, ¿no? Mire, hay que poner un letrerito visible que diga, coma, y pague después ya. Eso se lo dije a usted el otro día. Sí, 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 sí. Lo tengo hecho, señor. Lo tengo hecho. Lo que para que viene usted, 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 pues no tiene tiempo. Dígame, dígame otra vez lo que me dijo que no le entendí. De verdad no me entendió usted. No le entendí nada. Pues qué suerte, porque yo no me entiendo tampoco. Bueno, la cosa fue, pero yo tengo puesto el letrero. Sí. Pero luego. Pero yo lo pongo. Usted lo pone. Yo lo pongo. ¿Ese tipo qué hace por aquí? Mire, ni me diga usted nada, que se ha metido aquí con la mentarra. Él no deja comer a la clientela, ¿ya? Bueno, pues trate de sacarlo como sea, porque este es un elemento peligroso. ¿Le puedo decir que usted me lo dijo? No. ¿Cómo se lo va a decir? ¿Que no se vaya a enterar de que yo soy socio suyo? No, señor. Que no se preocupe, mire. Le voy a agarrar de los pelos. Lo voy a resaltar con una quebradora, lo tiro para la calle y lo voy a vestir de torero nomás, porque se le quita. No. Usted es el dueño de aquí. Usted no puede hacer eso. Bueno. Usted se busca un come candelas, sí señor. Aunque usted tenga que pagarle. Bueno. Para que lo saque de aquí. Me parece muy bien. ¿Usted lo que quiere es que yo consiga esto? Un guapo de oficio, un entendido de la materia. Sí señor. Un guardia civil. Sí señor. Sí señor. Con permiso. Con permiso. Sí. Muy buenas. ¿Le dando algo? No, no, no. Eh, ¿acostumbra usted a cenar aquí en este lugar? Bueno, propiamente cenar no, yo soy el encargado de la parte artística, ¿comprende? Sí. Usted está contratado aquí. Sí, casi, casi. Pregúntele a don Félix para que vea. Sí, pero te queda muy poco de contrato, ¿eh? ¿Cómo? Muy poco de contrato. Bueno, pues lo felicito. Sí. Y le voy a decir una cosa. Ande con cuidado. Sí. Porque el problema que usted se busque aquí. Sí. Lo tiene que aliquilar allá. ¿En el juzgado suyo? Sí señor. No va a haber problema. No, no, yo le digo. Si lo digo, no va a haber problema. Con permiso. Bueno, don Félix. Hasta mañana, mañana volveré a... Para mí ha sido una gran satisfacción. Eh, para mí también. Y felices Paco y Proton aquí. Acuérdese. Que lo que... Sí, allá. No, no hay problema, no hay problema. Yo voy a dejar de ir como si fuera mi padre, chicos. ¿Cómo mi padre? No, pero Dios, no soy su padre. No tengo hijos tan feos. Vamos. Bueno, como mi madre, entonces. ¡Hóigame a menos todavía, tío! Lo que pasa es que me han robado la aspiradora y esto... Ay, che viejo, decime, ¿tiene chocolate? A la jijonesa y con chulos de Cádiz. Ya, 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 ya está bien, ya está bien, che viejo. Tiene usted mucha cara. Che viejo, que me está de pena. Es que no sé si tiene usted caspo. ¡Sí, acuérdame la figura, acuérdame la figura! Está bien, está bien, sí, sí. ¿Qué quiere usted que le siga? Servime el chocolate inmediatamente. ¿Y por qué no quiere usted comerse un cabrito con salsa de pontevedra? Che viejo, hace una gauchada. Eso ni me lo recordés. Lo comí hace tres noches y debe haberme dado... Porque desde entonces, cada vez que había un perro, me erizo. ¡Ah! 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 Porque, mira, a lo mejor tiene razón saber por qué. Es que el gato de casa no ve dónde se hace día. ¡Ah! 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 No había faltado nada, señor. Ahora mismo se lo sigo. Lo que... Las aves que remontan el vuelo no tienen la sublime virtud de hallarse tan cerquita del cielo. Estás perdiendo el tiempo. Me lo sé también, señor. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando... Pero no me entendés, Che viejo. ¿Eh? Estás perdiendo el tiempo porque vos no me vas a sacar nada. ¿Pero qué pasa? Yo tengo que hacer la diligencia. El artista tiene que vivir la vida, chico. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, Che viejo! ¡Pero no, costilla mía! ¡Ah! ¡Mira! ¿Eh? ¡Cuánto me da vos y yo te canto un tango! ¡Yo te libre! ¡Yo te libre! ¡Que me cantas un tango aquí te doy un tango aquí! ¡Me canta vos lo que a mí me deja ganar! ¡Pero qué es lo que te canta! ¡Me canta! ¡Me canta! ¡Me canta! ¡En mi centro de trabajo este, chico! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que te la bondad de respetar a los clientes, ¿eh? ¿Qué clientes? ¡Que respetan todos los clientes, señor! ¡Un cliente! ¡¿Pero qué clase de clientes este, chico! ¡Que se toma una tacita de chocolate y después se pasa la noche entera acompañando a las mujeres que vienen? ¡Criado, qué te importa! ¡Por favor, ya está bien! ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Qué quería? ¿Que mire para vos? ¿Que mire para quién? ¿Que mire a vos? ¿Mirarme a mí? Sí. Mira, oye, ya basta. Oye, oye, ya basta. ¡Basta ya, hombre! Por Dios mío, ya basta. Me han recomendado que no me bestialice, así que, por favor, guarde usted la distancia. Y vamos, ¡ala! ¿Eh? ¿Ala? ¿Cómo ala? A la banqueta, donde sea, pero vamos, fuera de aquí. Faltaba más, ché, viejo. Esto, mire. ¡Sí, ché, ché! ¡Coraje! ¡Calmao, calmao, calmao, ya, hombre! ¿Qué mago es? Calmao, que se le saltan los ojos como de rana y se guste muy bien. Usted es el hombre que yo necesito. ¿Eh? Sí, usted es el hombre que yo necesito. Le voy a dar a usted estos mil pesos y en el momento oportuno saque usted al tío ese de aquí. ¿Mil pesos para que saque al tipo ese? Lo saca usted. Dígame una cosa. ¿Qué cosa? ¿Puedo usar métodos violentos? Una buena pateadura que lo mantenga por lo menos un año de veraneo en el hospital. ¡Sí! ¡Déjalo de mi cuenta! Ya está arreglado la cena. Por aquí, chula. Mira, esta mesita está de lo más florido y encantador. Siéntate. Ay, la verdad, heliotropo, que tienes un gusto refinadísimo. Garzón. Gracias por el aplauso. Y no soy garzón, soy feliz amargo. ¿Qué se les ofrece? Yo, cabrito con salsa de puntevedra. Muy bien, muy bien. ¿Y a usted? Lo mismo. Pero al mío le pone a manana de adorno, una hojita de lechuga, un rabanito, tres rodajitas de remolacha, otras tres de zanahoria y una ramita de laurel. ¿A la orilla del plato? Ay, si me quieres hacer un búcaro, mejor. ¿Y de tomar qué cosa? Un vasito de vino de la frontera. Bien. ¿Y al señor este? Agua. Pero no de la frontera, porque está revuelta y contaminada. Dígame usted. Ya le dije. No me haga usted caso, estoy hablando en voz alta. Ah, conmigo usted. Van a obtener ustedes la satisfacción de que el artista estrella de este centro nocturno le brinde su prelundio musical. Ay, si tú. A cualquier aereolito le llaman estrella. Es gracioso el esposo suyo, señora. No, señor, no es mi esposo, es mi modisto. ¿Modisto? Sí, señor. ¿Modito? Sí. Cosa más grande de la vida, chico. Qué barbaridad. No te burles. Mis modelos se venden en París así, así, mira, como pancayente. Sí. Soy el inventor de la mini blusa. ¿Mini blusa? Que ha revolucionado los cinco continentes. No es nada modesto el modisto. No, 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 es una mini frase que ya pasó de largo. Ya va a cantar, ¿eh? Lo que usted me pida, lo que parpadee en esos labios suyos. Ay, pero hay labios que parpadean. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Qué le pasa a este muchacho, eh? No le haga caso. Él se divierte con todo, ¿sabe? Sí, all right, sí. Oye, pasa que usted es un tipo triste. Yo soy alegre como cascabel. Sí. Hay que ponerle cascabeles a su tristeza. Mire, oiga, yo lo que soy es capaz de ponerle un guitarrazo a su cascabel que le saco la pildorita de adentro sin sentirle. Mira cómo es la cosa. Ajá. Ay, no te fermentes que el corazón no se opera. Pues sí se opera, ¿qué te parece? Ya lo están operando y hasta te lo ponen de madera igual que a Pinocho. ¿Qué te parece? Ay, ¿conoce usted a Pinocho? Bueno, lo conozco a través de la lertura, ¿comprende? De la lertura. Ah, porque yo conozco personalmente a sus tres hermanos. ¿Sí? Pinocho, Pinocho y Pindies. Usted se moleta si yo le doy un guitarrazo al cosedor de trapuete. Mire, señor, ya yo le dije que no le hiciera caso. Mire, cante algo para cambiar el tema. Sí, all right, oíste, te lo doy fácil. Ay, por favor. Cante, cante. Fácil. Cante. ¡Las aves! ¿Las aves o no las aves? ¡Cállate, chico! ¡Que remontan el vuelo! Ay, qué horror. ¡No tienen la sublime virtud! Pero que usted no tiene vergüenza, deje tranquila a la gente, hombre, por Dios, hombre. ¡Cállarse tan cerquita del cielo! ¿Qué no entiende? Como cuando te... ¡Que no cante, que me tiene usted que a la cabeza loca! Ay, ¿loca ha dicho? ¿Loca? ¿Loca? Loca, te llaman tus amigos. Vamos, fuera de aquí, hombre. Le estoy diciendo que se vaya de aquí, hombre. ¿Qué pasa, chico? ¡Que se vaya de aquí! ¿No lo entiendes? ¡Cállate, viejo! Vení. Vení, que quiero chamullar con vos. Anda, vení, vení. ¡Lléreselo, lléreselo! ¿Qué le pasó al cantante? ¿Se lo llevó la crua? ¡No te rías, chico! Es un abuso. Si el señor aquí solamente se está buscando la vida honradamente. No, 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 pero si ni canta, ni ladra, ni nada, hombre, por Dios, hombre. Venga usted mañana, que le voy a tener aquí un sasteto de gaita, para que sepa usted que no se va a dar armonía, gracia y don aire. A ver... Sí. A ver, dime, pero dime. Pero escucha. Sí. Mira, no hay primera sin segunda. Primera. Agarra la guitarrita y piantea pa' tu casita. Y la segunda, dime la segunda. Segunda. Si vos te revirás, por esta, que morirás, ¿ah? Pero es que tú no puedes frenar el arte en sus manifestaciones, Patagonio. Pero ¿dónde está tu arte, Tres Patines? ¿De dónde? ¿Sos artista? ¿Sos cantante? ¿Qué dices, chico? ¿Pero qué te...? ¿Estás loco? El primer intérprete de las canciones de dromedario. Yo, chico. ¿Qué dromedario? ¿Cuál dromedario? Pero ven acá, chico, ven acá. Ah, tú vas a ignorar a Luis dromedario, chico. Luis... Sí, viejo. ¡Luis Demetrio! ¡No le soncita! Es lo mismo. ¿Ves cómo va a ser lo mismo? Mira. Sí. Ponete esa herramienta debajo del brazo. Sí. Y larga. No. Pero anda. No. No, 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 no. No, pero yo quiero que tú me digas una cosa, chico. ¿Por qué es que tú tienes que atravesarte en el camino de mi vida, chico? Dímelo, pero dímelo, chico. Mira, escúchame. Escúchame. Escucha, escucha. Mira, el chico gallego me dio mil pesos para que te hiciera salir de aquí. ¿Entendés? A la buena o a las malas, como vos querás. Sí. Y vos comprendes, hace una cosa. Yo estoy lejos de mi patria y necesito guita. Sí. Claro. Tú estás lejos de tu patria. Seguro, bien. Pero tú puedes regresar a tu patria cuando tú quieras. Ah, claro. Cuando a mí me dé la gana. Pero yo no. Yo no. Ya ando rodando el mundo, chico. Agradeciendo la hospitalidad y el afecto fraternal que me brindan donde quiera que llego. Pero no estoy en lo mío, Patagonio. Confío en el refrán que dice que no hay cien años. No, ¿cómo es, Patagonio? No hay mal que dure cien años. Tú te lo sabes. Sí, sí, sí. Ni pueblo que lo resista. Pero en este momento no tengo patria, Patagonio. Mi madre que está allá puede morirse un día de esto sin tener el consuelo de verme, ni de yo verla a ella. Y como cuando yo hablo de estas cosas, lo que quisiera es morirme, ¡mátame, Patagonio! No, no, chico. ¡Mátame, chico! Sí, bien, por favor. ¡Cállate la gema al ave, chico! ¡Cállate la gema al paladón! ¡Cállate la gema, chico! ¡Cállate la gema, chico! Sí, viejo, cállate, por favor. Mátame, viejo, mirá. Yo te comprendo a vos, pero... Sí. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Qué vamos a poder hacer, chico? Seguro, viejo. Dame la mitad de ese dinero que te dio el gaito, el español, y hacemos sociedad nosotros como cantantes. Que yo sé que tú cantas bonito. Fundamos el Certeto Dalia. El Certeto Dalia. Y tal que lo tenían Irustra, se fue con la madre, chico. Sí, viejo, pero si somos dos, ¿cómo se...? ¿Vos te acuerdas del trío de Irustra, se fue con la madre? Fugazo. Irustra, fugazo. Sí, te lo sabes. Ahí está. No se fue con la madre. No. Fugazo. Irustra y fugazo, ¿entendés? Sí. Bueno. Acepta. Acepta. Sea lo que sea. A lo que sea. Hay que matar a los demás. Mirá, me ha tocado precisamente en el lugar más sensible de la... Y tú estás tocando lo que a mí me interesa. Dame. Son... No, este no. Este no. Son dos billetes. De 500. 500 para vos. 500 para vos. Ya, ya está bien. No te mantén la parte. Venga, vení. Este... Ahí tenemos a los primeros clientes. Vení. Mira eso. Ave María Félix. Regresó la carcancha y su grúa. Déjalo, me leotropo, que son dos pobres diarios. Te va a dar un guitarrazo, te lo gana. Che, che viejo, che viejo. Ven acá, mamá, te va a dar un... Echale pa' la calle. No, no, che viejo, che viejo. Che viejo, los clientes siempre tienen razón. Esperate. Perdone esta amable pareja. No se imaginan ustedes lo que están alegando a este recinto. Ustedes quisieran escuchar al mejor dueto de América, digo, del mundo. El dueto Magnolia. Mar-Nolia. Con gusto, cómo no. ¿Eh? Aventá. A ver. Salí. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tanto, hoy trídecuado al viento. No me dejes solo, no me dejes solo. No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Con que se quieren morir, ¿verdad? Lo van a conseguir ahora mismo. ¡Oh, tierra del sol! Suspiro por verte Ahora que lejos Niente o sin luz, sin amor Y al verme danzó, leíte este Cuanto sentimiento quisiera Quisiera Cuanto sentimiento le metes a la canción ¡Ay, fantástico! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra la canto yo! ¡Usted va a verlo! ¡Vamos! ¡Ande! ¡Que lo va a quebrar usted también! ¡Ande! ¡Vamos! ¡Yo no le he robado nada! ¡Cállese la boca! ¡Usted grame, por favor! ¡Pase por allí! ¡Mmm! ¡Cuánta rama! ¡Se han creído! ¡¿Dónde va usted?! ¡¿Dónde va?! ¡Yo vine con él! ¡Usted separe aquí también! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Vale con gané! ¡Celente! De manera que aquello resultó una batalla acampada ¡Ay, sí! Yo cuando sentí el tiroteo hice mis manitas así y salí volando ¿Y usted de Patagonio? ¡Mmm! ¡Figúrese! ¡Mmm! ¡Imagínese! ¿Qué? ¿Tú saliste volando igual que aquel? ¡No, che viejo! ¡Corriendo junto con vos! ¿No te acordás? ¡Bueno, ponte duro, asciende a esto! ¡Sí! 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 ¡Silencio! ¿Qué te pasa? Oiga, ¿qué le pasa a usted? Silencio dicho ¿Qué? ¿Y usted pasaría un susto tremendo, Angelita? ¡Ay, ni me lo recuerde! Miren, cuando yo sentí el primer bombazo me quité los zapatos, me remangué la falda y llegué a casa en menos de lo que pestañeé un mono ¿Y usted no corrió, don Pélez? Yo no fui a correr, señor juez hombre yo tenía la pistola en la mano ¿Entonces usted se declara culpable de haber usado un arma de fuego? Bueno, a mí usted culpable no será culpable, no porque yo fui obligado por las circunstancias Pero dígame una cosa ¿Usted no tiene un socio que le recomendó que actuara de otra manera? Sí, sí Bueno, pero una cosa, ¿lo tengo o no lo tengo? Digo yo ¿Lo tiene? Diga usted que lo tiene y punto Voy a decir quién es para que Dios... No, pues tiene que decir nada ¡Le he dicho que punto! Bueno... Ese socio suyo que no hace falta que se diga quién es Señor ¿Qué recomendación le hizo a usted? Pues me dijo usted, digo, me dijo el socio que había que sacar al cantante este y que no me metiera yo en lío ni problema, ¿no? Que buscara yo un tercero para que le partiera la cabeza Así que... Sí, sí Y esa persona... ¿Entiendes? Que tú buscaste fue a Patagonio Pero como que Patagonio es artista Cantante de lo bueno No, pero... ¡Qué viejo! Pero vos sos mejor Y amigo mío ¿Oíste? ¿Este tiene la certificación de la actividad? ¡Silencio! ¡Sigue hablando esto! ¡Veas a Patagonio! ¡Veas a Patagonio! ¿Oíste? Entonces, ¿este qué hizo? Se dividió el dinero conmigo y fundamos el dúo Marnolia ¡El dúo Marnol... ¡El dúo Marnol! ¡Trajito la guitarra! ¡Silencio! Se dividieron... El dúo y se dividieron el botín también Bueno, sí, el botín, sí Así es, efectivamente, señor Efectivamente Y al verme el tapado me dije yo... Esto dice... ¡Vaya mi socio al diablo! Y le acabé a tiros Ah, usted dijo... ¡Vaya mi socio al diablo! Y no sabe usted o no... no se da cuenta de que el socio suyo es una persona de... de... Incapaz de tomarse ninguna represalia No diga eso No diga eso, señor ¡Oígame! El español se ha echado un socio que es un tipo despreciable, chico vulgar, mezquino y en los negocios es un gaster, chico Yo le prohíbo a usted terminantemente que usted diga esa cosa de ese señor ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Cómo no lo voy a conocer? Porque el socio de este señor soy yo mismo ¡Se le curió! ¡Sí, venció! ¡Dómenos, secretario, que voy a editar sentencia! ¡Venga la sentencia! Al saberse la verdad yo termino como socio así es que venda el negocio y denme a mí la mitad ¡Eh! ¡Cayó el mísero ratón! ¡Y también el gato baula! ¡Preso! ¡Tres meses cantando! ¡Un beso al gato matón! ¿Y usted qué quiere? ¿Una jaula o salir de aquí volando? ¡A volar, sí! ¡No! ¡No! ¡Legardillo, ¡Ten la que hace! ¡El devuelo se venció! ¡Os amará de la vida, chico! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.